Una panorámica acerca de la situación de la zafra en la provincia recibieron los cinco héroes del trabajo de la República de Cuba en un recorrido por diferentes entidades en las Tunas. Los homenajeados conocieron que hasta hoy el plan de producción de azúcar supera el 93% de un total de 141.000 toneladas que debe producir la provincia hasta el 30 de mayo. Domingo Urrutia y Caridad Borges, jubilados del sector azucarero, expusieron las condiciones precarias de sus familias para poder educar a sus hijos antes del triunfo de la revolución y cómo ésta les abrió el horizonte de esperanza con servicios gratuitos de salud y educación y un trabajo digno. Los héroes también expusieron lo que representa la Central de Trabajadores de Cuba en sus vidas, a la que todavía aportan con sus ideas y su misma presencia. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.